hola estamos para compartir si romero y pato brusa hoy estamos con nuestro querido amigo liu suria liu es periodista experto en ocultismo las noticias ocultas buscador de lo inédito alquimista curioso incansable esotérico también como andas liu bien un poquito sueño estamos esta noche pero bien bien gracias radio me ha sido mandando mails privados con informaciones y te he dicho bueno porque no hablamos de esto porque son cosas siempre interesantes siempre estás investigando decinos qué es lo que querés compartir hoy con nuestra audiencia la verdad es que no tengo ningún tema preparado porque acabo ahora mismo entonces estoy un poco con la mente blanco pero también tiene la virtud está esta falta de preparación también tiene la virtud de capacidad de improvisación perfecto entonces pues hablamos de lo que tú quieras de lo que tú quieras lo último lo último que yo estoy sintiendo pues aprender a aprender a ver el personaje desde fuera es decir poca gente en todos nos identificamos con el personaje que estamos viviendo pero poca gente tiene la capacidad de tiene la capacidad de salirse de ese personaje y verlo verlo desde fuera y compadecerlo por por todos los problemas que que ha pasado a lo largo de la vida sentir esa compasión por ese personaje y perderte cuenta que tú que tú eres mucho más que eso que tú eres mucho más que eso y y bueno pues está claro que cuando consigamos estado estamos en el mismo proceso para restaurar nuestro adn nuestro adn aparte de la ascensión espiritual restaurar nuestro adn y cuando lo vayamos consiguiendo iremos sintiendo distintas transformaciones pero claro esto no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana sino que es un proceso que lleva su tiempo lleva su tiempo lleva su tiempo porque son 12 filamentos lo que tenemos que restaurar entonces pues no no una de las características cuando restauramos nuestro adn aparte aparte de de recuperar la integridad del personaje físico la integridad de las virtudes o de los poderes que ese personaje físico tiene pues será la inmortalidad o sea la inmortalidad entendida 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 no como como que un cuerpo físico va a durar hasta el infinito sino como que que puede durar lo que te dé la gana puede durar lo que te dé la gana cientos o incluso miles de años y lo que le dé la gana al mano a ti al alma al alma que es la que manda y eso es increíble es que es que no nos damos cuenta que que nuestros que el ser humano original antes de que el caparan antes de que lo caparan porque la raza médica fue una raza capada el ser humano original puede vivir miles de años los cientos sino miles de años y hasta hasta lo dejaron lo dejaron hecho una caricatura al ser humano original cuando lo caparon lo dejaron hecho una caricatura de sí mismo y bueno has tirado puntas para todos lados interesante todo quiero empezar por esta importante labor que tenemos de desidentificación con el cuerpo físico y con este personaje en tu caso que te ha servido que te sirve para ir profundizando esta desidentificación porque identificándonos con esto no podemos llegar a la eternidad porque esto tiene fecha de vencimiento entonces esta desidentificación exacto como como que es lo que a vos te funciona para ir teniendo en claro en lo cotidiano que vos sos mucho más que todo esto bueno cada vez que tenemos un problema nos damos cuenta que los problemas son mentiras porque nuestra naturaleza cada vez que nos sentimos preocupados o tenemos algún achaque nos damos cuenta que todo es mentira porque nuestra naturaleza es satchitananda quiere decir existencia conocimiento y bienaventuranzas absolutas esa es nuestra naturaleza por tanto todo lo que no sea eso es mentira entonces que te lleva a buscar la verdad te voy a buscar la verdad cuando cuando te cansas de ti mismo cuando no te soportas a ti mismo es lo que te lleva a buscar la verdad si no tuviera los problemas no buscaríamos la verdad nos quedaremos como estamos y hasta personas problemas los que los que te llevan a buscar el la liberación te llevan a buscar en realidad no no estás buscando nada está simplemente y reconociendo lo que eres y lo que eres y lo que eres y eres paz y felicidad y gozo infinito eso es tu verdadera naturaleza todo demás es mentira todo demás es mentira darte cuenta y cuando te sientas mal cuando te sientas mal recuérdalo siempre que todo lo que no sea eso es mentira hablaste de restaurar nuestro adn otra labor importantísima cómo hacemos por dónde comenzar esta gran restauración en realidad todos queremos controlarlo porque la mente es controladora pero en realidad hay que dejarse hacer hay que relajarse y dejarse hacer porque esta restauración se está produciendo automáticamente no es algo que podemos nosotros controlar del todo simplemente estar abierto a ello visualizar lo si quieres pero sobre todo dejar dejar que la energía trabaje en tu cuerpo todo lo que sea intervenir intervenir con la mente para intentar arreglar algo lo único que hace estropear ya lo vemos en la política la película la política consiste en intervenir y cuanto más intervienen más más lo estropea de tal manera que como decía la hoste cuanto más cuanto más leyes tiene un reino más corrupción existe entonces está sucediendo y está sucediendo muchos hablan de que en este momento hay más plasma disponible hace poco tuvimos el portal del 888 todavía esa energía está en el planeta tierra qué trae para vos este portal que nos trajo la energía de agosto generalmente suelen ser muy fuertes y si a eso le añadimos este agosto se junta el hambre con las ganas de decir se junta la energía de agosto que son las energías de leo con todas las energías que están llegando a la tierra y toda la limpieza que se está afectando en este momento pues para darse cuenta de que de que de que este agosto es muy especial y y y y y qué iba a decir más que 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 está produciendo la limpieza de una anomalía cuántica que se llama el arc el arc que es el acechador el fisgón y que en la tradición cristiana se llama el maligno enemigo o el no me acuerdo de otro nombre que tiene así el nico el nico entonces esta limpieza que se está produciendo con ayuda externa nosotros hay gente que malentiende la ayuda externa la ayuda externa no excluye el trabajo o la labor interna es complementaria la ayuda externa es aquello con lo que nosotros no podemos controlar lo que nosotros podemos controlar no lo dejan para para que lo trabajemos nosotros lo elaboremos porque ya pues no emplearlo luego trabajar trabajar quiero quiero explicar que trabajo viene de tripalium que significa tres palos y que es un instrumento de tortura que se empleaba en roma para los esclavos instrumento de tortura para para amarrarte y pegarte latigazos ese será el tripalium ese es el origen latino de la palabra tripalium bueno pues se está produciendo y lo vamos a ver este mes este mes es que este mes ya empezó esta semana que viene esta semana que viene o sea bueno esta semana que viene no ya la semana que ha empezado porque ya estamos a lunes están empezando a eliminar cualidad cuántica no lo pueden hacer de golpe lo mismo que la que el desvanecimiento de la matriz no lo puede hacer no se puede hacer de golpe porque se volverá con la gente sería un caos por lo mismo en la eliminación del acechador del fiscón o el que es gradual es gradual para evitar que la gente se libere de golpe porque ninguna ninguna ni ni incluso todo lo que se haga de golpe es desarmónico es desarmónico bueno cuando venga el evento será de golpe claro pero eso es un caso muy especial pero todo lo que se haga de golpe desarmónico porque puede producir desequilibrio entonces todo eso haciendo gradualmente y testeando probando el resultado para evitar que que el caballo se desboque o que se o que se pierda el control de la situación y en eso estamos en eso estamos y hay un consejo muy importante yo cada vez que se anuncia tormenta solar cancelo los proyectos que tengo para ese día y me lo paso el día descansando no lucho contra contra la energía de la tormenta solar sino que me me dedico ese día con la tarea básica principal de descansar dentro de lo que de lo que se pueda claro porque cada uno tiene sus sus deberes y claro yo puedo yo puedo hacerlo porque estoy jubilado pero todo el mundo puede hacerlo y es muy importante descansar incluso dormir ese día dormir más ese día para que para dejar hacer el trabajo de esa energía entrante si te esfuerzas ese día para hacer cosas no funciona no interfieres con con la transformación la manera de de favorecer la transformación es olvidarse olvidarse de 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 comerse el tarro como decimos aquí y y relajarse si estar de de algún modo y eso tiene que estar avisados estar en sintonía con lo que está sucediendo entonces si hay una tormenta geomagnética fuerte estar en protección no mover mucho nuestra energía estar más a resguardo diú hablaste del gran evento que es lo que vos vislumbras que es lo que podés construir con tu mente que es para vos el gran evento bueno antes de definir lo que es el evento tengo que decir que respecto a las fechas que en este momento en este momento no sería porque para nadie sabe la fecha pero si sabemos que una de las características de de que se acerca este evento es que se acabe el proceso de limpieza y otra de los signos es transformaciones políticas reales que no todavía nos han producido entonces pues lo veremos no 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 lo sabremos meses antes de que viene lo que viene pero si lo lo intuiremos semanas antes y lo intuiremos a través de transformaciones políticas visibles y significativas no que si los hombres blancos han hecho en secreto tal cosa o tal otra cosa sino un cambio visible y significativo se producirán semanas antes del evento no meses antes y luego el evento pues será ya la caraba será ya lo máximo porque de pronto se cortarán las comunicaciones y vendrá una de revelaciones y al mismo tiempo habrá un un toque de queda para para hacer las correspondientes a restos de los que hayan se hayan corrompido se hayan corrompido por lo tanto ahora en este momento no puede ser porque estamos el proceso de limpieza de del Larker está empezando está comenzando por un lado y por otro lado tampoco podría ser porque todavía no se han producido los cambios políticos visibles no ocultos visibles que se producirán semanas antes del evento cuando podría ser pues pues yo ya sabes que coincido con el Le Guin que es el año concreto pero ya en el en el 25 empezaremos a ver muchas más cosas de las que estamos viendo ahora porque nos falta por ver cosas nos falta por ver cosas nos falta por ver caer regímenes despóticos o tiránicos nos falta por ver los cambios en el imperio en el imperio porque parece que el imperio es el que marca los tiempos a nivel mundial pero vamos aunque nos falta por ver todavía los grandes cambios pero estamos viendo cambios muy significativos pues todavía vemos cambios muy significativos como como que están cambiando está cambiando la economía la economía hay gente que me critica porque doy muchas noticias económicas pero es que la economía es la parte más visible del cambio es lo que es lo que se traduce está por ver está por ver por ejemplo el crack el crack de la bolsa de la economía ya hay indicios ya hay indicios de que se acerca el crack hay quien dice vamos a ver hay dos teorías la teoría pesimista que dice que como no han podido parar a Trump lo dejarán ganar y luego producirán el crack para echarle la culpa para echarle la culpa esa es la teoría pesimista la teoría estimista es que el crack el crack lo producirán después de la victoria de la vuelta al poder de Trump pero lo producirán los propios sombreros blancos con el fin de implantar el nuevo sistema la parte más delicada es la parte en que finaliza el viejo sistema económico y empieza el nuevo sistema esa es la parte digamos más delicada del momento y por eso por lo que recomienda pues lo de siempre tener tener comida tener reserva en casa por cierto hay yo he intentado conseguir entre todas las posibilidades de guardarte comida en casa pues la más sencilla son los frutos secos porque o las conservas porque los congelados pues te pueden cortar la electricidad y se descongela y una vez que se descongela solamente tienes uno o dos o tres días como así para comerte el libre antes que se pudra antes que se pudra Liu tenemos un problema con tu audio tenemos un problema con tu audio por ejemplo los frutos lo único que alimenta es los frutos Liu no podemos no podemos tenemos que cortar también besos y bendiciones para todos gracias